En esta oportunidad le daremos a conocer que en estas últimas horas los científicos han señalado que el iceberg más grande se ha desprendido de la península Antártica. Un iceberg, aproximadamente de 5.800 kilómetros cuadrados, el más grande de la historia se desprendió del segmento Larsen C de la Antártida, informaron sus científicos del proyecto Mides, que ha vigilado su evolución. El iceberg, que se espera sea denominado A-68, pesa más de un billón de toneladas, según Mides, que ha precisado que la rotura fue detectada por el instrumento satelital Aquamodis de la NASA. En un comunicado, los expertos en estudios antárticos de la Universidad en Reino Unido han indicado que el desprendimiento se produjo entre el 10 y el 12 de julio, cuando el iceberg se separó del segmento Larsen C del continente blanco. El desprendimiento ha reducido alrededor de un 12% el tamaño de Larsen C, y los científicos advierten de que este fenómeno transformará para siempre el paisaje de esta península Antártica. El experto ha señalado que seguirán vigilando el impacto que tendrá de esta fractura sobre la placa de hielo Larsen C y la evolución de este enorme iceberg. Aunque sea más de un billón de toneladas, el A-68 ya estaba flotando antes de su desprendimiento, por lo que los científicos no prevén que se produzca un aumento inmediato del nivel del mar. No obstante, Mides recuerda que Larsen C está ahora en una situación bastante vulnerable, a pesar de que el desprendimiento haya sido un evento natural, y sostiene que podría sufrir el mismo destino que el vecino Larsen B, que se desintegró en el año 2002 tras un suceso similar a este. Uno de los más grandes registrados y ha resultado complicado predecir su futuro progreso. Sigue formando ahora un solo bloque, pero es más que probable que se llegue a romper en segmentos. Así lo afirmó Luckman, quien opinó que parte del hielo que podría permanecer en la zona durante bastantes décadas, mientras que parte del iceberg podría derivar al norte hacia aguas más cálidas. En los próximos meses y año, ha agregado que la placa de hielo podría regenerarse gradualmente o sufrir más desprendimientos, lo que llevaría al colapso, si bien las opiniones de la comunidad científica están divididas respecto a estos escenarios.